El propósito de la reunión de hoy, donde también hay gente de OPS, gente del Ministerio, es empezar una discusión sobre la necesidad de reformar o de hacer una nueva ley de SIDA. Porque la ley que tenemos data de 1990, donde la realidad en ese momento era completamente diferente a la de ahora. Cuando se hizo esa ley, esta enfermedad no tenía ningún tratamiento y casi irreversiblemente a un altísimo porcentaje lo llevaba a la muerte. Y la realidad es completamente distinta. Esto con los tratamientos se ha transformado en una enfermedad crónica. Entonces hay necesidad, desde nuestro punto de vista, de hacer algunas modificaciones facilitando el acceso al diagnóstico, facilitando el acceso al tratamiento, modificando cosas que en algún momento aparentemente impedían la estigmatización o la identificación de la gente y ahora terminaron siendo contraproducentes. Promover un diagnóstico más sencillo, que hoy en día, en esa época, el diagnóstico era muy complejo. Hoy en día hay diagnósticos que se pueden hacer casi en el momento con una gota de sangre o incluso, acá no lo estamos usando, pero con saliva u otras cosas. Entonces, se ha modificado. Quizás también haya que modificar cómo deben tratarse los pacientes, con la idea de que estamos en condiciones de curar la epidemia, que es distinto que curar a cada paciente. Básicamente, nuestra preocupación es que, si bien es una ley que fue modelo en su momento para toda Latinoamérica, es una ley muy amplia y super garantista, después de más de 20 años necesita tener algunas modificaciones puntuales. Y para esto hemos convocado, primero desde la dirección de SIDA, a diferentes actores a juntar opiniones. Y la Sociedad Argentina de Infectología está organizando esta reunión puntualmente con muchos actores que tienen que ver con el tema del SIDA para empezar a conseguir aportes, armar una propuesta formal y poder darle seguimiento después a una nueva ley o una modificación de la ley que nosotros tenemos. Pensamos también que el tema de la confidencialidad, no para romper la confidencialidad, sino para asegurar la confidencialidad, en ese momento se usaban códigos que terminan exponiendo más a la gente que si no los usáramos. Y queremos ampliar el tema del testeo, de la oferta del testeo, hacer mucho hincapié en el tema del testeo, que para el acceso a los trabajos no debe haber un testeo preocupacional. O sea, hay varias cosas que creo que pueden acompañar esta nueva modificación. Ahí ya hay muchas sugerencias sobre distintos artículos y creemos que si todo sale bien el año que viene, ojalá podamos tener una nueva ley.